¡Suscríbete al canal! Abriendo mapa y sobre todo todo lo pendiente. Bueno, aquí veis que mucho mucho no hay abierto, pero si nos vamos al otro territorio, aquí lo tenemos todo libre en Izuara. Nos queda Toyotama y Kamiagata. Es decir, doy por hecho que el juego tendrá tres actos, cada uno referente a uno de los tres territorios. Si nos vamos a Izuara, ¿vale? Bueno, vais a ver que lo tengo todo, todo, todo hecho. Todo, todo. Como veis, todo. Bueno, creo que queda aquí una misión secundaria. A ver... Sí, que la vamos a hacer si nos da tiempo hoy, porque aquí por lo visto desbloqueamos el arco largo, ¿vale? Y como es una misión secundaria de estas que te dan objeto, porque ya sabéis que hay varios tipos de misiones secundarias aquí. Están las de los personajes. Vienen marcadas con la cara del personaje que nos acompaña. Vamos a buscar una. Mira, por ejemplo, esta del... del Sensei, por ejemplo, Ishikawa. Que, por cierto, ahora os hablo del Sensei Ishikawa. Y luego tenemos las misiones secundarias que vienen solamente marcadas con un icono de color plata, como estas, que no es que aporten mucho, pero bueno, las hago también, ¿vale? De... ¿Cómo se llamaba? Espérate que lo pone por aquí. De Gosaku, ¿vale? Que estamos haciendo la misión de la armadura de Gosaku. Ya conseguimos todas las llaves. Ahora solamente hay que ir al punto donde se supone que está la armadura, ¿vale? Y con las llaves podremos entrar. Y más cosillas. Y después nos vamos a ir a desbloquear el arco largo que se desbloquea haciendo esta misión. ¿Vale? No, ahí no. A ver... A ver, ahí. La maldición de Ochitsune. Y es que si veis aquí en... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Donde lo vi yo en técnicas aquí. Vale. Por ejemplo, ¿ves? Estas técnicas míticas se desbloquean solamente cuando completemos las misiones correspondientes. En este caso hay que hacer la venganza de Yarikawa. Aquí está la de la llama imperecedera, ¿vale? Y aquí está la de la maldición de Ochitsune que nos desbloquea el arco largo. Fijaos qué pedazo de arco, chavales. Que además lanzan bombas que explotan. O sea, flechas que explotan, perdón. Increíble. Bueno, voy a contaros también cómo llevamos el tema de las habilidades. Aquí nos faltan dos para tener todas las de desvío. Las de evasión las tenemos ya todas. ¿Vale? Y a ver, en posturas... Bueno, no he cogido muchas, la verdad. Debería mejorar alguna de estas. ¿Vale? Y por aquí en Fantasma, pues, como veis, tampoco mucho más. Es que, claro, conseguir puntos no es tan tan fácil. ¿Vale? Esta, por ejemplo, me vendría muy bien. ¿Vale? Bueno, el caso. Vamos a seguir jugando y vamos a... Lo primero que todo, vamos a hacer un viaje rápido. Porque fijaos, ¿eh? Todo el recorrido que hay hasta aquí. ¿Vale? Entonces yo, como ya todo esto lo tengo desbloqueado, puedo hacer un viaje rápido hasta aquí. Este puesto de bambúes... Y ahora seguimos. Bueno, no es que Goz o Susisma tenga tiempos de carga muy largos. Realmente son cortos. Pero bueno, ya sabéis que yo le apaño un poco la edición. Ahí había un pájaro subido en el puesto de bambúes. Bueno. Aquí nos pone a derrotar a los mongoles. ¿Vale? Entonces... Por cierto, me preguntaréis, ¿por qué llevas esa armadura? Que me... Pues porque es la armadura que... Esta, la ropa de viaje, que es lo que me abre el mapa. Que como he estado explorando, pues, tiro con ella. ¿Vale? Entonces, como ahora mismo no vamos a abrir nada, vamos a ponernos... Venga, la armadura Ronin, por ejemplo. ¿Vale? Que la hemos usado poco. Espérate, vamos a buscarle... Tengo tres acabados. Venga, la blanquita. Esta. Esa es. Vamos con esta, ¿vale? Venga. A ver... Nos dice... Derrota a los mongoles 100 metros. Vamos... Vale. Para allá. Vale, está en aquella montaña de allí. Estaba yo un poco desorientado. A ver... No sé si aquí dentro habrá algo. Vamos a entrar y miramos, a ver... No. No ha casado nada, parece. Ah, mira, sí, aquí hay provisiones. Vale. Eso va a ser arriba en esa montaña. Sí, efectivamente, por ahí. Mira. Hay una especie de francotirador. No sé si desde aquí, con el arco... Cuidado, que no ve. Con un flechazo no sé si le voy a tumbar, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, vamos a probar. Se trata de no fallar. Bien. Por cierto, en armas de fantasma que llevo... Vamos a ponerle la bomba de humo. Creerme que esta es muy, muy buena, ¿eh? Mira, ¿dónde hay otro? Explícame por qué no le he hecho nada. Ya te he dicho que lo del cuerno tenéis que estar quietecitos. Hay un huevo, ¿eh? Hay siete o ocho juntos ahí. Vamos a ver si los podemos distraer un poco. Cuidado. A ver. Vamos a tirar unos petardos por allí. Por ejemplo. A ver si se da la vuelta, vale. Van para allá. Y se han quedado dos desperdigados. Estos son los con los que tengo que acabar ahora, así que se den cuenta. Es que hay un montón, ¿eh? Cuidado. Buena. He dicho que los cuernos sietecitos, ¿eh? Venga, ya venís. Vamos a liarnos a palos. Muy buena. Sí, señor. A ver, es del lancero. A ver. Uh, mucho, mucho. Se va a juntar aquí, ¿eh? Eso. Ahora sí. Fuera uno. Fuera otro. Venga. A ver. El del escudo. Venga. Buena, buena, buena. A ver. ¿Quién duro lo voy a atacar? El de la lancita. A ver. Venga. A ver, el del escudo. ¿Está? ¿Y ahora qué hacen? ¿Se han quedado contados? Muy bien. Cuidado que estos ya tiran explosivos. Este condenado es el de los otros. Venga. 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 Condenado, ¿eh? ¿Cómo cambia el combo, eh? Bueno. Bueno. Se han puesto borregos, ¿eh? Es que los guardias en esta zona, en este territorio, son mucho más duros que los de antes, ¿eh? Te cambian el patrón de ataque y todo, ¿eh? Son muy cabrones, ¿eh? Vale. Venga. Vamos a ver. Se supone que en esa cueva tiene que estar la armadura. Cerrada. Debería probar con las llaves. Venga. Con las llaves abrimos. Sube a la cima de la colina. Vamos a ver. Todo interés en saber qué pedazo de armadura nos espera, chavales. A ver, ¿por dónde puedo subir? A ver. No, por ahí no puedo subir. A ver. Mira. Ahí. Por ahí no puedo subir tampoco, ¿no? Dale a tu momento. Por ahí. Ahí hay peldaños. Escalemos, escalemos. De todas las armaduras yo creo que la que menos me gusta es la de Ronnie, ¿eh? Pero bueno. Por variarle y enseñarle un poco, ¿eh? A ver. Necesitan más impulso. Ahí. Perfecto. Aquí hay un pájaro dorado de estos. Que nos lleva a algún sitio. Sí, efectivamente. Mirad. Ahí abajo hay un altar de estos. Que desbloquea una skin para las espadas. Vale. Bueno. Luego lo vemos. Eso es. Tranquilo. Vale, ¿y ahora? Vale. Ahí está. Se supone que aquí tiene que estar la armadura de Gosaku. Vamos a ver. La armadura de Gosaku. Los mongoles serán testigos de su poder. Es robusta. Su ligereza sorprende. Armadura de Gosaku. Armadura de Gosaku. La armadura de Gosaku. Adalir de los granjeros de Tushima. Vale. Bueno, pues ahí la veis. Aumenta la salud una cantidad moderada. Aumenta de forma moderada el daño desequilibrante. Matar a un enemigo desequilibrado. Restaura 10% de salud. ¿Le podemos hacer mejoras? Sí, tenemos. Vale. Pues cuando podamos hay que ir a ver a un armero. ¿Vale? Y la cinta de Gosaku. La llávata del legendario Gosaku. Bueno, pues ahí la tenéis. Muy bien. Por cierto, vamos a quitarnos... Eso. Vamos así. Vale. Mejoras en el armero. Muy bien. Yo lo que quiero ver es si puedo bajar allí. A ver. Baja. Por aquí. A ver si puedo bajar al altar y ya me lo quito. Ahí está el pájaro. Por aquí no sé yo si puedo bajar. A ver. A ver. Parece que por aquí puedo. Puedo. A ver. Vale. El altar está ahí. Vale. Y ahora para bajar... Por aquí. Ahí. Vamos a hacerlo del altar ya que le tenemos aquí. Que lo único que hacen estos altares es desbloquear skins para las espadas. Habréis visto que hay distintas skins. Si no entendéis... Bueno. Si no sabéis lo que significa el término skin es... Digamos que decoraciones. Vale. Cambiar el color de la funda y el diseño un poco. He dicho altares. Son pilares. Perdón. ¿Ya veis? De hecho. No es que cojamos las palas. Es que cojamos lo que es... La decoración. La skins. Vale. Festival de duelos. ¿Veis? Estas son distintas skins que hay. Yo tengo ahora mismo esta. La oscuridad del genbu. Vamos a poner una que sea muy distinta. No afecta para nada. Es solamente el estético. Mira. Este. Secreto de Fuji. Por ejemplo. Muy bien. Bueno. Tenemos hecho esto. ¿No? Vale. Debemos ir a ver a una herrera. Bueno. Tenemos en la herrera y tenemos también en el altar de obsequios. Vale. Y nosotros tenemos que volver hasta aquí. A la maldición de Oshisuna. Vamos a desbloquear el arco largo. Pero entonces. Lo primero que voy a hacer es un viaje rápido aquí. Que no tardamos nada. Además. No voy a hacer ni corte para que veáis que los tiempos de carga son cortísimos en este juego. Han conseguido. Vamos. Han conseguido prácticamente no tener tiempo de carga. Que sabéis que en otros juegos. Por ejemplo. En Horizon. Yo recuerdo que tenía tiempo un poquito más largo. Pero aquí. La verdad que son muy muy cortitos. Nada. Cuatro. Cinco. Seis segundos. Ahora quizá está tardando un poquito más. Pero. Un rastro de otros monjes. No ha tardado mucho la verdad. A ver. Hemos dicho que. 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 Tenemos que ver a la. A la armera. A ver. Brilla algo por ahí. Eso. Tenemos que ver a la armera. A ver dónde está el icono. Señor Sakai. Gracias. Otra vez. Vale. Este es el comerciante general. Y yo lo que busco es la armera. A ver. A ver. Ese es el trampero. El pájaro dorado nos quiere mostrar una ubicación. No sé si seguirle en un momento. A ver. ¿Qué me quieres indicar? Por aquí será. Bueno. Vamos a dejarle de momento. Todo eso ya lo haré yo fuera de cámara. Mira. Aquí tenemos el altar de obsequios. A ver qué tenemos. Cien de provisiones. Genial. Y yo estoy buscando. A ver. Ahí. La herrera. Armadura de Gosaku. Venga. Hemos hecho una mejora. Perfecto. Para la siguiente mejora que necesito. Aumentar las provisiones a 500. Lo demás tengo. Vale. Pues esto prácticamente lo haremos. Ya nos veremos. ¿Qué me ha puesto? ¿Un casco? No. Me ha puesto un gorro bastante feote. Así que el gorro fuera. 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 Que no me gusta nada. No. El casco. El casco de Gosaku. Vale. Pero no. Me quedo con la cinta. Esa no. Esta. Eso. Vale. Bueno. Pues tenemos hecha la mejora. ¿No? Sí. Ahora. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Hasta. El manantial de Hiyoshi. Porque ahí vamos a hacer la misión secundaria para desbloquear el arco largo. Esta. La maldición de Uchine. ¿Vale? Así que viaje largo hasta el manantial de Hiyoshi. Como veis tiempo de cargas prácticamente inexistentes. Encuentra al músico de Hiyoshi. En Hiyoshi. Perdón. Vale. Que está. Según estamos mirando a la derecha. El músico está por aquí. 90 metros. Mira. Allí hay alguien. A ver. Vamos a hablar con ella. Venid. Bañaos en las curativas aguas de estas termas. Repondréis fuerzas de cara a los retos venideros. He de ofrecer mi mejor versión. En ese caso, seguidme. Vale. Ubicación rumoreada. Esto sí que no lo conocía yo. De hecho, el icono me ha parecido nuevo por primera vez. Bueno, vamos a seguir a esta mujer. A ver. A ver. ¿Dónde lo lleva? Bañarse en las termas reconforta el espíritu. Y... Si lo tomáis por costumbre. Las aguas os brindarán una larga y próspera vida. A ver. ¿Dónde se para esta mujer? Aquí. Le agarramos un mañito. Así, un chapulconcillo. A lo mejor es que tengo que hablar con ella. Descansar, sí. Mira, podemos reflexionar. Sobre mi código o la carga de un guerrero. Sobre mi código. El pueblo busca la guía de los samuráis para mantenerlos a salvo y actuar con honor dentro y fuera de la batalla. No he de olvidarlo. Bueno, pues, sí. Rollo estilo manantial. ¿Vale? Que nos aumenta un poquito la barra de vida. Genial. Vale. Vamos a ver al músico, ¿no? A ver. Por ahí, nos indica. Bueno. A ver. Vamos a por ahí. ¿El músico? ¿Dónde demonios está? Se presenta. Es que está por aquí. Se presenta. Vale, ya le veo. Venid, mi señor. El relato de Uchitsune aguarda. Venga, el relato de Uchitsune que nos va a desbloquear el arco. La verdad. Tiempo A. El palacio de un emperador sufrió el azote de un demonio alado. El emperador mandó llamar a Uchitsune, el arquero más afamado de la época. Empuñaba un arco bendecido por los Kami. Cuando el demonio regresó, Uchitsune estaba dispuesto. Arco largo en ristre, su puntería y el alcance de sus flechas no tenían rival en todo Capón. Uchitsune disparó una sola flecha, perforando el corazón del demonio. Mientras este se desplomaba, maldijo a Uchitsune con su último aliento. Al poco, Uchitsune empezó a ver demonios por toquier. Su legendario arco jamás se robó, mas cada flecha que acertaba resonaba con un grito asaz humano. El rastro de muerte propició su captura. Aunque la muchedumbre clamó su ejecución, el emperador se apiadó de él. Uchitsune fue desterrado de Tsushima. Al cabo de unos años, feneció solo y olvidado por casi todos. El arco matademonios permaneció oculto desde su fallecimiento. Unos creen que aguarda a un maestro digno, otros que aún alberga la demoníaca maldición. Maldito o no, parece poderoso. Guardaos, mi señor. El arco siembra oscuridad en aquellos que lo buscan. Lo tendré presente. La cuestión es dónde empiezo a buscar. Para acallar su mente, Uchitsune caminaba por la costa, obsesionado con las hortensias azules que florecían allí. Tal vez os sirvan de pista. Vale. Bueno, pues ese arco tiene que ser nuestro, chicos. Vamos a ver. Dice... Busca... Flores azules. Vale. Vamos por aquí. A ver, puedo saltar por allí. Tiene pinta de que sí. Venga, estamos. Todo recto, ¿no? Sí. ¿Cómo voy de flechas, por cierto? Ocho y cuatro. Vale. Y armas de fantasma. Las hortensias azules como las que mencionó el músico. Estaré cerca. Ahí están las hortensias azules. Vale. Por cierto, para los que... Me preguntasteis hace unos capítulos sobre Tomoe. O sea, que os acordáis. La asesina que era discípula de Ishikawa. Pues haremos sus misiones también, ¿eh? Las grabaré porque me habéis pedido algunos que queríais saber qué pasó con Tomoe. Bueno, las grabaremos, ¿vale? Pues vamos a investigar. A ver. Investiga la tumba. Cruzar. A ver. Y esto es... Una isla rodeada de flores azules. El arco de Ochitsune. Quizá esté ahí. El nicho de Ochitsune. A ver. Nos da como pista una isla rodeada de flores azules. Busca la isla en Iyoshi. A ver. Vale. Por aquí. Mira, además, de hecho, no se puede vejear rápido durante el objetivo. Vale. Pues... Venga, salgamos de aquí. Una isla rodeada de flores azules. A ver dónde nos lleva esto. A ver. Por aquí no hemos venido antes. Ah, mira. Vuelvo a salir al mismo sitio. Pero puedo saltar. Perfecto. Perfecto. Ey. Deja de buscar el arco, maldito. Solo encontrarás la muerte. ¿Quién es el trastornado ese? Daba la máscara de un demonio tengo. Su disparo fue de advertencia. No puedo bajar la guardia. ¿Quién es el trastornado ese del monje? Vale. Bueno, tenemos que bajar. A ver por dónde puedo bajar. Teóricamente por aquí, ¿no? Vale. Está todo tranquilo. Vale. La isla de Dios, sí. Todo recto. Vamos a llamar a nuestro caballo que venga. Eso es. Tardaré menos. Mereces lo mejor, chico. Vale. Cuánto. Ahí estamos. Espera. Cojo esto. Al vuelo. Vale. ¿Puede ser que sea esa isla de ahí? Puede ser. Bueno, en tal caso, subamos. A ver. Creo que podemos subir, sí. Sí, pero esto no nos lleva a ningún sitio. Por ahí no puedo dar la vuelta. Entonces, qué raro que se pueda subir a esa piedra. A ver. No, no nos lleva a ningún sitio. Vamos a darte. Falsa. Falsa la arma. Por aquí. A ver. Por ahí sí se puede subir. A ver. Tiene que ser esa. De hecho, juraría que es esa. Tiene una forma aproximada. Además, tiene un puente para cruzar. Venga. Venga. Perfecto. Perfecto. Deja la flauta que ahora no es el momento. Esa es la isla. Comenzar enfrentamiento. Venga, vení para acá. All force. Anda. Cómo me ha engañado, cabrón. Y no tengo vida, ¿eh, chavales? A ver. Eso. Bueno, pues ahora ya tengo un poquito más de vida. Esto es lo que quería yo. Las pilas del oso. Eso es. Equipo actualizado. A ver. Dos mejoras disponibles. Ah, mira. La capacidad de la bomba pegajosa. Esto está muy bien. Vale. A ver. El puente conduce a la isla. Tengo que rodear, entonces. Vale. Típico. ¡Venga! A ver. Estamos cerca. La isla es esa, seguro. Vamos. Cuidado. La isla es esa, seguro. Y se accede por allí. Bueno, espérate que he hablado yo mucho. A ver. Sí, no, no. Además que me lo está indicando. Que es que es esa. Bueno, no. O aquella de allí. Espérate. O aquella de allí. Esta. Este es un santuario de esos. Es aquella de allí. A ver. Sí, porque hay como un peñón al lado. Es aquella de allí. No es la primera. Sino la segunda. La que está un poquito más al fondo. A ver. Unos cuantos cadáveres. A ver. Despacio. Es aquella de allí. La isla. Claro, yo pensaba que era esta, la del puente. No, la del puente no es. Es aquella. Vale. Tengo que dar entonces la vuelta y bajar por allí. O bueno, espérate. Por aquí a lo mejor tendrá ya menos. No, voy yo en el caballo. Le doy la vuelta. Sí. Sí, estamos en el camino. Sí, es la que digo yo, seguro. Claro, este es el santuario. Vamos a tocar, ¿no? Para verlo. ¿Veis? No es ese el lote como yo pensaba Sino aquel de allí Vale Ponemos la vuelta Ya haremos el santuario en otro momento Sí, efectivamente, hay que seguirla Si nos van a llevar hasta allí Sí, por aquí Mira, las flores azules que bajan hasta allí Y desde allí alcanzamos la isla Esa es la isla Perfecto, por aquí Pedazo de arco que vamos a desbloquear, chavales ¿Puedo bajar por aquí? A ver, sí Menuda vista, ¿eh? El juego tiene unos paisajes espectaculares, tío Maravilloso Bueno, pues hasta aquí porque voy a tener que ir nadando hasta la isla No creo que con el caballo pueda pasar A ver No sé si me dejará No Por cierto, con el juego no se puede bucear Aunque sí podemos sumergirnos eso un poco para que no nos vean Pero bucear como tal No Vale, hemos llegado Vamos a ver si por aquí vemos algo Vine Sabina Una montaña rodeada de flores azules El arco de Uchitsune quizá esté ahí Pintura adquirida A ver Sí, en el pico superior Esto es lo que nos viene a decir Vale A ver Por aquí hay cosas Nada Hay que subir Ya está otra vez el loco ese disparándome Si no prosigues tu búsqueda Tsushima caerá Ya basta Habla claro Es tu última oportunidad Deja en paz el arco Vale La historia es cómo subo A ver A ver A ver si por aquí podré subir Tiene pinta de que no Por ahí no puedo subir Por aquí no sé yo Quizá por ahí ¿Puedo subir? No Tiene que haber un sitio para subir ¿Pero por dónde? A ver Y aquí vuelvo otra vez al mismo sitio El interior de la cueva A ver Tiene que haber algún sitio Donde nos podamos agarrar Con el gancho seguramente Y podamos escalar A ver Hay que fijarse bien A ver A ver A ver A ver Ahí no puedo subir Qué extraño tío Ahí he dado la vuelta antes Lo he visto y no había nada A ver A ver A ver si es que se me ha pasado algo aquí Que es que tiene toda la pinta A ver El mapa me da una clave Hay un sendero que sube Vale Ahora solamente localizar ese sendero A ver Está claro que estará oculto de alguna manera Por aquí nada Por aquí nada Por ahí no puedo subir Yo creo que tiene que ser por ahí Por ahí no puedo subir A ver Tiene que ser un árbol seguramente Que podremos usar Por ahí no subo Donde podremos usar Donde seguramente Podremos usar el gancho Ahí no puedo subir Ahí no puedo subir tampoco A ver Un poco A ver Por aquí Aquí hemos subido Qué raro tío Sí Ya se busca la montaña A ver A ver Si es que no es esa montaña Sino esta segunda montaña Vamos a dar un rodeo A ver Cuidado con las olas Cuidado Cuidado Joder ¿Y dónde cojones se sube tío? Busca la montaña Busca la montaña De Giyoshi Ah Vale La de enfrente Joder Y yo dando vueltas Por aquí Amigo Lucas Y yo dando vueltas Ahí para ver Si se subía Vale Claro Es que el mapa ahora Me ha situado En lo alto de una montaña Pero no es esta montaña Fijaos dónde está el faro Vale Vale Lo pillo Allí está el caballo No me deja llamarlo En el agua El caballo Vamos Nobu ¿He brillado algo? Flores Como vamos Estoy 120 metros Venga Y estos Venga Espéralos Hartaos Hombre Si me muero Vale Estamos ya Tirando flechas A ver Quieto Vale ¿Qué pasa con vosotros? A ver ¿Vosotros qué pasa? Fuera Vale Venga Vamos para allá Que estamos cerca Todas las armaduras De samurái Yo noto que Cuando llevamos Una armadura De samurái El personaje Es más torpe Mira Hay que subir Por aquí El personaje Es más torpe Lo noto Estamos cerca Espera un arco A la altura Del nombre De su leyenda Cinco flechas Aquí está Nuestro amigo El monje ¿O no? Estamos arriba Estamos en la lucha Contra él ¿Qué es eso? ¿Cómo sonó? No, pero por ahí no es Por ahí no es Sube A ver A ver Espérate un momento A ver A ver Tengo una vuelta Por aquí A lo mejor no hace falta Me estoy complicando La vida Estamos Sí A la izquierda Ahora sí Te veo Fuera Para acá No es Se pierde Depredador Por aquí Vale Estamos cerca ya Va a ser algo Relacionado con Estas rocas Seguro ¿Estamos? Sí Prácticamente Por aquí A ver Hay una casa ahí Pero esto no es ¿No? Un poco para atrás A la izquierda Estamos cerca Estamos cerca A ver ¿Nos indica esta casa? No A ver Busca La montaña ¿Será eso? ¿Será eso? A ver Por aquí es Cerca, cerca, cerca Mira Por ahí podemos subir ¿Será esta? Vamos a ver Sí, pero ahí me vuelve a llevar aquí Y de 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 aquí Ya que está Aquí Lo cago Bueno A ver A ver Algo estaréis tramando No, si te voy. ¡Chinharu! ¡Tindwen! Bueno. Queda uno nada más, ¿no? ¿Dónde estás, campeón? Venga. Apunto, apunto de subir. Vale. Bueno. Todo despejado, ¿no? A ver. Montaña y tiene que haber hierbas azules de estas, flores azules. A ver, para que haya algo. Es que prácticamente estoy ahí, en el sitio este. Es que prácticamente estoy ahí, en el sitio este. Me dice. Tengo que ver las flores azules. Si no veo las flores azules. Allí veo flores azules. Sí. Mira, 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 mira. Flores azules. Joder. Pues me está indicando. Y yo creo que ahí no es. Allí veo flores azules. Claro, aquí están las flores azules. Joder. Pues mira. Claro, me está indicando. Me está indicando el mapa mal. Me lo debería indicar aquí, por ejemplo. Y me lo indica más para atrás. Bueno, igual. A ver, puñetero monje. ¿Dónde está? A ver. A ver, a ver, a ver. Yo buscando un pedazo de arco que tiene que ser la... El arco debe estar allí. Mira. Coge el arco largo. ¿Será este? Ya lo ves. El arco de Ojitsune. ¿Dónde estoy? El arco está maldito. Pasarás tus últimos días viendo la muerte arrasar. Estarco. Estarco. Marrita. Guardamos lo demás. Poder. ¿Sí? No. Vale, vale, vale Es una especie de jefesillo que nos ha cedido Cuidado No No temes la maldición del demonio Apremia expulsar a los mongoles Yo lidiaré con las maldiciones Ya verás, el demonio te atormentará La maldición de Uchitsune Bueno, pues lo hemos conseguido Arco largo Daño y zoom altos Pero con una velocidad de tensado más lenta Y no se puede estar agachado al apuntar Hostia, pues eso sí que es una puñeta Pusa opción para ver Vale Mira, tenemos mejoras además Sí, 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 hay que meterle mejoras a esto Flecha explosiva Se dispara con el arco largo Explota instantes después de impactar Y prende fuego a los objetivos cercanos Muy bien Mantén pulsado L2 Y usa para cambiar de arma a distancia Vale Vale, el arco largo Tenemos flecha normal Y la explosiva con triángulo Vale Vale, muy bien Algo más por aquí Bueno, pues Llevamos a nuestro caballo Vale Pues tenemos ya por fin El arco A ver dónde lo puedo hacer Mira, trampero Cuatro mejoras Artesana de arcos Aquí Vamos a viajar hasta el Templo Dorado Voy a hacer un viaje rápido Voy a hacerle la mejora al arco Por supuesto Y luego Miraremos el trampero Que también tiene otra mejora Hay que probar el arco A ver qué tal Venga Vamos primero En el altar no tenemos nada La La de los arcos estaba aquí Un gran arco Es siempre irreemplazable Vale Vamos Arco largo Vale Vuestras flechas volarán Cual raudos halcones Vale Para la siguiente mejora Que necesito Carecéis de los materiales necesarios Provisiones y bambú Lo siento Vale Provisiones y bambú Necesito provisiones y bambú Aquí hay algo Nada ¿Dónde está Nuestro amigo El trampero Es muy triste Por aquí Por cierto Vamos a equiparnos En atuendos La armadura de Osaku No Vamos a ponernos La de Tadayori Vale A ver Esta Para potenciar todavía más el arco Y aparte que Voy más ágil Con esta armadura Vale Tú eras la de Armaduras ¿Qué necesito para la armadura? La de Tadayori Ya la tengo al máximo Vale Para la de Osaku Necesito provisiones No puedo fortalecer más vuestra armadura Los armajes de viaje Los tengo a tope ya Y del clan samurai Necesito seda Y Provisiones Necesito conseguir provisiones Con lo cual nos tocará Pues sobre todo A explorar campamentos enemigos Donde hay muchas Provisiones Bueno Vamos a organizarnos Vale Antes de seguir con el modo historia ¿Esto qué es? El ánimo de la venganza De Yarikawa ¿Qué rumor es ese Sobre la maldición final Del señor Yarikawa? Vale Nos desbloquea La danza de la ira Que es una técnica nueva Y un conjunto de espadas Vale Y aquí tenemos la misión principal Que nos lleva hasta Yarikawa También Bueno Pues 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 Puedo hacer un viaje rápido Hasta aquí Vale Estamos Mira Ahí tenemos una ubicación Para descubrir Podemos hacer esta Vale Que nos desbloquea La danza de la ira A ver En técnicas Realiza tres ataques imparables Uh Que pedazo de técnica Chavales Vale Pues L1 L1 más L1 Para iniciar Pues esto Esto hay que comprarlo chicos Esta técnica Hay que hacerla Así que vamos a hacer La misión Vamos al mapa Vale Tenemos aquí Vale Tenemos que buscar al músico Tengo que probar el arco largo Cuanto pueda Seguramente Seguramente luego le pongamos una especie de mira a francotirador Porque con este arco Seguramente podremos disparar como si fuera un francotirador Vamos a ver Es aquí Ahí está el músico ¿El anime de la venganza de Yarikawa? ¿El anime de la venganza de Yarikawa? Contela, mi señor Yarikawa es un lugar peligroso ¿Qué ocurrió aquí? Recorríamos el camino cuando escuchamos unos gritos Mas cuando llegamos ya era tarde ¿Se matarían entre ellos? No Fue el anime de la venganza de Yarikawa ¿Un anime? Conocéis la historia Mas no en su totalidad Antaño Los samuráis del clan Yarikawa Eran los espadachines más diestros de nuestra isla Por cada generación Un señor Desvelaba el secreto familiar Una técnica asad letal Llamada la danza de la ira Capaz de rebanar cualquier defensa La danza de la ira Tuvo en su máxima expresión Al señor Tokyasa Yarikawa Gozaba del cariño de su pueblo Mas estaba resentido con el clan Shimura En un intento de hacerse con el poder Provocó una rebelión que se cobró innumerables vidas La danza de la ira de Yarikawa Subyugó al padre y a los hermanos del señor Shimura Gracias al clan Saka y Empero Los Shimura aplacaron la rebelión Y ejecutaron al señor Yarikawa Antes de su muerte El traidor juró vengar a su fagocitado pueblo Desde más allá de la tumba Ahora las ofrendas en su memoria Pueblan las ruinas del viejo Yarikawa Ruegan la muerte de sus enemigos Y el ánima de la venganza de Yarikawa Atiende sus súplicas con la danza de la ira ¿Y creéis que el ánima asesinó a esos hombres? Eran mercaderes con fama de estafar a su clientela Se lucraban con el engaño ¿Y alguien rezó para darles muerte? Las ofrendas al ánima colman los sagrarios Implorándole represalias sangrientas ¿Dónde están esos sagrarios? Los lugareños queman paja para crear humo blanco Y permitir al espíritu encontrar sus oraciones Mirad al cielo, mi señor Tened cuidado Yarikawa no ha olvidado el papel que vuestro clan desempeñó en su caída Eso fue hace mucho tiempo No para ellos Muy bien, amigos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Ya en el próximo capítulo seguimos con esta misión Vamos a desbloquear una técnica nueva llamada la danza de la ira Que nos va a venir muy bien Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho